Al momento de elegir una moto, debes hacerlo con responsabilidad, teniendo en cuenta los conocimientos teóricos y prácticos para conducirla con seguridad. Ojo, la licencia de conducción hay que tramitarla, inscribiéndote en el RUN y haciendo los exámenes pertinentes. Para manejar una moto necesitas elementos de protección, como el casco. Recuerda que una moto no es para zigzaguear en la vía, incumplir las normas de tránsito, conducir sobre los andenes o para piques. Y recuerda, cuando conduzcas una moto, hazlo con responsabilidad.